Plantas contra Zombies 3, sin lugar a dudas, es uno de los videojuegos más complicados que hemos tenido dentro de los últimos años. Y es que es bien sabido que hacer una buena secuela es bastante complicado de hacer y Plantas contra Zombies 3 ha tenido el disfortunio de pasar por más de tres versiones distintas. Y es algo bastante interesante de analizar puesto que el juego lleva en producción desde el año 2015. Sin embargo, está claro que desde que EA compró PopCap, las cosas han cambiado de una manera bastante radical para la saga, obteniendo un odio masivo que lastimosamente ha afectado de una manera bastante abrumadora a esta tercera parte. Y el día de hoy vamos a dar un recorrido por cada uno de los tropiezos que ha mantenido el desarrollo de este juego y las complicaciones del equipo de PopCap para poder traerlo a la vida. Así que pues bueno, ya saben que para poder entender toda esta historia de la mejor manera, tenemos que remontarnos. Un par de años atrás. Específicamente, al año 2011 cuando concluiría la compra entre PopCap y Electronic Arts. Y es que para ponerlos un poco en contexto, esta adquisición no se dio solamente porque sí. Por una parte, EA estaba buscando una franquicia que pudiera casualizar para el mercado de los dispositivos móviles. Ya que desde la salida del primer iPhone y la revolución que fue el Touch dentro de los teléfonos, EA quería adueñarse de este mercado rápidamente dentro de la industria de los videojuegos. Lanzando algunos títulos de sus franquicias más reconocidas dentro de estas plataformas, fracasando en el intento principalmente por intentar llevarlos triple a esta plataforma. Ganando con cada uno de sus fracasos la experiencia de que los videojuegos casuales eran lo que realmente llamaba la atención por aquellos años y que las microtransacciones dentro de estos eran una manera muy sencilla de hacer dinero. El problema era que todas sus franquicias estaban diseñadas para hacer videojuegos de consolas, no un videojuego casual para teléfono, por lo cual tenían que encontrar algún videojuego o alguna marca que pudieran adquirir para poder añadirla dentro de este mercado. De esta manera, analizando su situación, llegaríamos al año 2010 donde PopCap haría dos movimientos muy importantes. El primero sería expandir su más reciente éxito plantas contra zombies hacia más plataformas incluyendo dispositivos móviles, una práctica poco común para la época que inevitablemente llamaría la atención de Electronic Arts. Su segundo movimiento sería ir en busca de inversionistas o ver quién directamente compraba la compañía para poder obtener más recursos para financiar mayores títulos, alineando casi de manera perfecta los intereses entre ambas compañías ya que una mantenía los recursos y la otra mantenía una potencial franquicia. Así que bueno, una vez entendimos las razones por las cuales ambas compañías se ayudaron, ahora pasemos a hablar de la secuela. Antes de firmar oficialmente el contrato que uniría a ambas compañías, EA le dejó muy en claro a PopCap que lo estaba comprando solamente por la franquicia de plantas contra zombies con el interés de llevarlo a plataformas móviles pero que esto no los limitaría creativamente. Es decir que desde antes de la adquisición, PopCap ya estaba enterado de que muy probablemente la secuela de plantas contra zombies llegaría exclusivamente para teléfonos. Sin embargo, mantenían muchísimos otros proyectos incluyendo la franquicia de Garden Warfare las cuales ahora con los recursos de EA podían llevar directamente hacia las consolas haciendo que la saga pudiera evolucionar. Se dice que durante el desarrollo de esta secuela EA no estaría muy involucrado creativamente dejando una mayor libertad hacia el equipo pero que sí les propondrían grandes bonificaciones a cada uno de los trabajadores si es que lograban que este juego llegara a funcionar. Y al tratarse de un videojuego móvil esto dividiría bastante al equipo ya que les recuerdo que PopCap fue vendido con el objetivo de mantener muchísimos recursos por lo cual su ambición en el dinero ya estaba prevista desde años antes de la adquisición. El creador de la saga, George Phan se dice que tenía la idea de meter anuncios dentro del juego para poder hacerlo rentable ya que estaba totalmente en contra de las microtransacciones pero EA le propuso al equipo meterlas porque así podrían tener un mayor margen de ganancia. Y así, finalmente, gran parte del equipo se convencería a crear un videojuego totalmente infantil con microtransacciones con tal de obtener estas recompensas. Y poco o nada importaría la opinión de George ya que unos días después de la adquisición junto con una parte del equipo este sería despedido. Según un comunicado entre comillas oficial la salida de George solamente formó parte de una tanda aleatoria de despidos. La compañía tenía que deshacerse de un par de personas y desafortunadamente el nombre de George estaba entre las listas pero hay quienes afirman que todo este equipo que fue despedido fue precisamente por estar en contra de esas microtransacciones que tanto le gustaban Electronic Arts. Así que bueno, una vez inició el desarrollo oficialmente de Plantas contra Zombies 2 creo que ya todos sabemos lo que pasó. El lanzamiento de esta secuela no estuvo tan alejado del auge que mantuvo la primera entrega por lo cual el concepto de las plantas y los zombies aún se tenía presente. Sumado a esto, estábamos en la época donde cualquier producto que tuviera zombies era sinónimo de éxito por lo cual el juego no solamente se adaptaba muy bien a esta tendencia sino que también coincidía perfectamente con el crecimiento de plataformas como Android y los videojuegos de esta misma. Entonces, nuevamente los planetas se alinearon para que Plantas contra Zombies 2 lograra ser el gran éxito que es a día de hoy. Sin embargo, no todo podía ser positivo ya que esta secuela fragmentaría muchísimo la relación y el cariño que mantenían los fanáticos hacia PopCap además de que mancharía casi de manera irreparable el nombre de Electronic Arts. Aunque pese a esto, el rumbo de la saga ya estaba fijo. Por una parte, Garden Warfare se encargaría de competir directamente contra los shooters más grandes de consola mientras que la saga principal intentaría mantenerse en el podio de los más descargados para teléfono. Así, finalmente ya podían comenzar los planes para la tercera entrega de Plantas contra Zombies. Solo que si bien es evidente que desde la salida de la secuela comenzaron a plantear el terreno con muchísimas ideas que llegaran a la tercera parte, no sería sino hasta el año 2016 luego del lanzamiento de la secuela de Garden Warfare y junto con esto de Plantas contra Zombies Heroes que realmente se tomaría en serio esta premisa. La cosa aquí era que la saga ya había sido muy tejiversada a lo largo de los años junto con mucha explotación y modificaciones del concepto lo cual lo había dejado sentir un tanto gastada para los jugadores. Y esto generaría una gran inseguridad en Electronic Arts quien rápidamente comenzaría los planes para un soft reboot de la franquicia, descartando todas las ideas que se tenían tanto para la tercera entrega de Plantas contra Zombies como para la de Garden Warfare teniendo un reinicio de ambos juegos. Y a partir de este momento nuevamente comenzarían los planes para la creación de esta tercera entrega esta vez bajo el soft reboot que EA le quería dar a la saga. Empezando por el mapa y las locaciones donde se tenía previsto que este juego fuera un híbrido entre el estilo visual del segundo título pero con las locaciones del primero. Y como EA veía que mucho del fandom de Plantas contra Zombies realmente estaba muy negado al cambio se decidió tomar decisiones bastante radicales con el plan de obtener una nueva audiencia. Cambiando el estilo visual pasando de modelos 2D a enteramente un modelado 3D tanto en las texturas de los mapas como directamente en los personajes. Además de que también simplificarían muchísimo el gameplay utilizando un estilo vertical donde ahora mantendríamos sistemas automatizados tanto para los soles como para los explosivos. Inspirando su estilo visual principalmente de su videojuego creado para Facebook Plantas contra Zombies Adventures el cual lamentablemente había sido cancelado. Y esto no sería lo único que tomarían como inspiración de Adventures ya que este nuevo equipo encargado del proyecto era muy fanático de este último juego por lo cual también se planeaba que dentro de las interfaces al avanzar de nivel pudiéramos decorar ya sea a través de plantas o con distintos elementos el entorno. Y de hecho ya se tenía pensado que dentro de este nuevo título también se desarrollara mucho más la historia y por ende hubiera la introducción hacia personajes nuevos. Solo que evidentemente antes de llegar a esto tenemos que pasar por las plantas y los zombies los cuales después de mantener su rediseño y de que se eligiera cuáles iban a regresar y cuáles no evidentemente tenían que planer los originales. Ya que este reboot planeaba llegar a lo grande con todo lo mejor que nos dejaron los anteriores juegos y muchas de las nuevas plantas que se estaban produciendo del otro lado dentro del desarrollo de Battle for Neighbor. De esta manera una vez finalizadas muchas de las etapas del desarrollo de este título comenzaría a haber un periodo de betas para ver el recibimiento del público. Y es que al ser un proyecto tan experimental evidentemente no podían darse el lujo de solamente desarrollarlo y lanzarlo en algún momento sino que tenían que ver realmente cómo es que iba a reaccionar el público para saber si era buena idea continuar con el proyecto. Y desafortunadamente las inseguridades que le hicieron lanzar unas betas antes de desarrollar completamente el juego eran completamente ciertas ya que el público repudió completamente la esencia de esta tercera parte. Criticándola a tal punto que tanto EA como el mismo PopCap tomaron la decisión de rehacer completamente el juego con una versión en 2D que fuera más fiel a los anteriores títulos. Anunciando durante 2019 que nuevamente Plantas contra Zombies 3 estaba en construcción para el futuro. Y para este punto hay que entender que evidentemente ya no contaban con los recursos que tenían en una primera instancia para el desarrollo del juego porque habían gastado demasiado dentro de la primera versión que no le gustó a la gente. Así que gracias a esto parte del presupuesto que aún mantenían para esta nueva versión se iría más que todo tanto en el modelado tanto de los mapas como en la expansión de los niveles para de esta manera poder hacer el juego rentable una vez fuera su lanzamiento y poder de esta manera obtener los ingresos para añadir más contenido. Y por lo mismo el equipo optaría por reutilizar algunas de las animaciones y modelados que ya tenían hechos y cambiarles la textura esta vez pasándolos a un formato 2D con una versión en horizontal. Manteniendo algunas de las ideas que se tenían desde la primera versión como por ejemplo que el foco principal de este juego se centrará enteramente en crear una historia junto con nuevos personajes. De esta manera finalmente durante septiembre de 2021 EA rompería el silencio mostrándoles a todo el mundo una nueva versión de plantas contra zombies con el rediseño que ya habían estado trabajando. Obteniendo de esta manera una mayor aceptación por parte de un público general y de los fanáticos de la franquicia haciendo que el proyecto pudiera avanzar con distintas vetas a lo largo de los próximos años. Sin embargo a pesar de que el juego parecía haber regresado al origen aún tenía mucho camino por recorrer ya que este título tenía la misión no solamente de evolucionar la saga sino a la vez de cautivar a un nuevo público. Y PopCap contrario a lo que muchos podríamos pensar realmente se enamoró enteramente de este proyecto inclusive llegando a dejar de lado totalmente el soporte y las actualizaciones de plantas contra zombies heroes. Viendo la oportunidad tanto de renovar a la saga como directamente de replicar este éxito que tuvieron con su secuela. Finalizando su periodo de vetas durante enero de 2024 con un pequeño sublaunch que sería lanzado para algunos países de Europa. Siendo un título que afortunadamente ya se encuentra dentro de sus últimas etapas y probablemente tengamos su lanzamiento oficial durante los próximos meses de 2024 pero que lamentablemente también ha sufrido muchos problemas con respecto a su monetización. Y es que como ya les había comentado parte de la gran evolución que tuvo la saga a lo largo de todos estos años con la compra de EA fue el crear un videojuego cada vez más casual para poder atraer un público más grande. Así finalmente la opción que decidirían para poder monetizar plantas contra zombies 3 sería a través de los créditos. Es decir que en esta ocasión para que puedas jugar de manera seguida cada uno de los niveles tendrás que o ser muy bueno o pagar dinero para obtener créditos que te puedan dar acceso a los siguientes niveles. Ya que desde que se lanzó esta nueva versión una de las quejas más recurrentes es la dificultad de cada uno de los niveles siendo demasiado alta para que no puedas conseguir todos los créditos o te cueste más si requieras de una mayor habilidad. Además de que ahora con la limitante de presupuesto que tuvieron para la creación de las plantas al ser muy pocas el juego ya no te deja elegir tu propio mazo para el siguiente nivel sino que directamente te da uno preseleccionado. Actualmente contamos con más de 150 niveles pero se presume que posteriormente al lanzamiento global muy probablemente el juego dentro de cada una de sus actualizaciones vayan expandiendo la historia y junto con esto nos traigan nuevos niveles y contenido con respecto a las plantas y los zombies. Pero pese a que esta nueva versión de plantas contra zombies 3 se sienta mucho más limitada y mantenga mayores puntos negativos a comparación de los positivos realmente creo que lo que hay que entender es que ya no somos el público objetivo para Electronic Arts. BBZ ha sido una de las franquicias más rentables para EA desde su compra la cual indudablemente ha evolucionado con el paso de los años. Para bien o para mal esta saga ha experimentado muchísimos conceptos dentro del mundo de los videojuegos lo cual lo ha llevado a tener el reconocimiento mundial que tiene a día de hoy. Nadie sabía que necesitaba un shooter de plantas contra zombies hasta que salió la primera entrega de Garden Warfare y ya sea que nos guste o no realmente tanto la saga como el mismo plantas contra zombies 3 aún tienen mucho por dar en el futuro. En este canal ya hemos visto muchas historias sobre lanzamientos desastrosos que terminan siendo rotundos éxitos para sus desarrolladoras. Así que ya veremos si este nuevo título de PBZ logra replicar el éxito de sus antecesores títulos o si terminan enterrando completamente esta saga y terminamos haciendo otro video en un par de años. ¡Gracias!